Muy bien amigos, que tenemos aquí, nada más y nada menos que una navaja fabricadas en los años 70 son las famosas 007 estas navajas son de muy buena calidad lo difícil es encontrar una muy bien conservada, prácticamente sin usar y pues aquí tenemos el curso de Tenerina este 2020 su edad, máximo 50 años y mínimo esta tiene unas 30 porque son de las primeras son de las que te acaban la leyenda son japonesas estas japonesas son las primeras con ello es original todavía conserva puede ser impecable su cuero muy bien el color rojo este es el brinco se ha agarrado un poco el color pero el color se llama un poco voy a hacer un poco intenso, brillante como se usara antes mirálos el color rojo el color rojo es muy compacta, maciza, los acabados son de primera la hoja es impecable, ni siquiera tiene rayitas que se le hacen por el color rojo el siempre hecho de cerrarla al cerrarla aquí adentro puede tener tierra, polvo al cerrar a la mitad de la hoja ya que es la hoja se raya un poquito en la interna ya, esta impecable no se ha usado esta nueva fuente también el otro lado el otro lado como 12 centímetros de hoja este lado esta un poco mas obscura la la cacha eso si se lubricó estaba mas reseca hace unos días de que nunca había sido lubricada se ha hecho un aditivo para que se hidrate la madera, la piel y dure mas tiempo pues va a ser usada pero solamente de vista no se va a utilizar para cortar nada se le va a poner una funda artesanal con estética antigua y solo es para algunos eventos especiales mas mas vista que nada pues creo que es todo me despido hasta luego amigos un gusto compartir esto con ustedes hasta luego y y y y y y